Seis huevos, 250 gramos de azúcar, 250 gramos de almendra y limón rallado. Un tazón de manteca, un tazón de agua, cuchara de envidia de vinagre y sal. ¿Sí? Y sí, se trabaja. Está buenísimo. Yo tengo un nieto que lo gusta mucho. Madre, hijo de impotado. Pues se hacían aquí los padres, ¿sabes? ¿Ha habido alguien que os haya podido enseñar? Pues mira, una señora mayor que la soltera que guisaba en aquellos años. En Arnedo se hacen mucho estas pastas. ¿Y eso se hacen muy a menudo? Yo en Toros Santos. Tiene que dejarse macerar la pasta. Sí, normalmente el hojante lo dejamos. No sé si es porque es más cómodo ya poner que ya... Apoyo. 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 Lo fundamental es así ponerlos pretos para que no se vea bien si sabes. No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no.